Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy vamos a echar un ojo a las cositas que se van a ir, a las cositas que van a entrar Pero obviamente faltarán muchas otras cosas por saber que van a llegar mañana Porque mañana deben entrar cosas bastante interesantes de la segunda parte del aniversario Así que para eso tendremos el directo que haré mañana por la mañana Imagino que será sobre las 12, 12 y media Pero básicamente no os preocupéis, haré un vídeo, subiré un vídeo aquí para avisaros de que estoy en directo Recordad que los directos son en Twitch, si no queréis perderos ninguno de los directos Coged, pasar por el enlace ahora mismo que está ahí abajo en la descripción Le dais al botón de follow que es totalmente gratuito y os podéis pasar por el directo mañana Que repito, hablaremos en él sobre las novedades y posiblemente me caliente y tire unos cuantos multis Porque seguramente los banners que salgan sean bastante interesantes Eso ya veremos que hacemos, ya veremos mañana que ocurre Pero ya os voy avisando de que eso va a ocurrir, va a haber directo prácticamente seguro Os avisaré de alguna forma en un vídeo o por Twitter o simplemente pasaos por ahí Dejad el follow y os mandará la notificación la aplicación Así que nada, vamos a ver las cositas que van a entrar Las cositas que van a desaparecer, como había mencionado al principio Entre ellas vamos a hacer lo primero, lo menos interesante El tema de las emergency mission y todo lo demás Por cierto, tiraremos luego el single este gratuito diario Que ya tenemos el dorado garantizado Así que ya veremos si hoy volvemos con tanta suerte como tuvimos hace dos semanas Pero bueno, el impact de Ashura, el impact de... Uh, no lo he hecho, soy un desastre de persona Tengo que hacer esto Tengo que hacer el impact de Killer B Lo tengo que hacer porque no he hecho las condiciones de victoria El impact de Kisame, que este sí que lo hice en su día No lo he hecho todo, como veis me negué a pasarme la S y la A Es una mierda, me pasé simplemente el SS para conseguir las 10 tiras Se puede hacer a día de hoy en A y en S Pero ya sabéis que, bueno, yo no soy partidario De hacer este tipo de misiones Cuando simplemente o te lo haces con un equipo O no te lo haces con otro equipo A día de hoy se ha vuelto un poquito más fácil Con el tema del luego obito, si lo tienes con dupes, etc Pero ya sabéis, en mi opinión sobre este tipo de cosas No me gusta, no me gusta Porque, y más, subiros las guías Sabéis que antes subía guía de absolutamente todo De cualquier emergency mission que saliese, de cualquier impact Pero a día de hoy El tema de las condiciones de victoria De los menos 50 turnos y demás Normalmente no me apetece Literalmente no me apetece O hay algunos eventos en los que no me apetece Porque si no tienes a X personajes No lo haces ni de coña Y no me gusta Y esto me lo dijeron el otro día en un directo No es ningún tipo de queja ni nada por el estilo De que yo antes subía este tipo de contenido Y que si quiero hacer un buen contenido del juego En particular Debería subir este tipo de contenido Y yo me niego Sinceramente, me niego Incluso pudiendo hacerlo Literalmente me niego No os voy a subir una condición de victoria Del rank SS De este De este Kisame En menos de 50 turnos En la que necesitéis 3 Shisuis O 2 Shisuis O 2 Shisuis Y un Sasuke dual con todos con el dupe No me gusta No me gusta Ya sabéis que no soy partidario de ese tipo de cosas O en el super impact este del Naruto y el Sasuke Que salió hace relativamente poco Otra vez Que salió en el segundo aniversario Como impacts, por así decir, promocionados En el que necesitas Dos Naruto's Final Valley en tu equipo No me gusta Sabéis que no me gusta Así que si queréis guías Siempre os lo he dicho Mi canal Aparte de tener guías Lo que me gusta de él Es el tema de los análisis De las especulaciones De todo lo demás Así que ya sabéis que me especializo De algún modo en ese tipo de contenido Si queréis guías A veces hay guías Pero podéis ir a cualquier otro canal Que simplemente es copiar los movimientos Que haga la persona Y ya está De nuevo agradezco que queráis ver siempre mis vídeos Pero es algo que Que no le doy tanta prioridad Vaya Así que desaparecería también este impact de Kisame Odioso por todos los lados Y la siguiente es el Merchants y Mision Que estáis viendo por aquí ¿Qué son los que van a entrar? Pues obviamente Vamos a echarle un ojo Porque sinceramente No lo he mirado antes Así que vamos allá Y vamos a ver Que Merchants y Misiones van a entrar Pero bueno Ya sabéis Que es lo que va a entrar Esta semana Que pinta bastante Bastante bien Pero bueno Vamos allá Tenemos Resurrection of the Goddess Que es básicamente La Kaguya Bravery Luego Empty Spectacle Que es el Obito Y End of Relation Que no sé cuál es Vamos a mirarlo un segundito Ah El de Sasuke Vale sí Esto es algo que Mucha gente dijo Que saliese el tema de Sasuke Era bastante perturbador Teniendo en cuenta Que ahora con los Summons Mucha gente ha conseguido Al Shikamaru Porque lo ha comprado De la tienda Yo me incluyo Entre esas personas Y que ahora salga otra vez También el Sasuke este Pues va a hacer que mañana Cuando salga el PvP Sea un día doloroso Va a ser un día doloroso No sabemos cómo va a salir No sabemos si va a salir Una Qualifier League Una No lo sabemos No lo sabemos Imaginamos que sí Que va a salir una Qualifier League Y que luego tendremos Esa 5K League y demás Pero obviamente Habrá que esperar a la mañana Para confirmarlo Pero es que se van a estar Llenos los equipos ahora De ese De ese De ese Shikamaru De este Sasuke Que se podrá farmear mañana Así que Da un poco de miedo Pero bueno Habrá que lidiar con ello Vamos a darle bastante caña A ese PvP Que pinta bastante bien Bastante bien Que recuerdo Lo dije en el vídeo de ayer Entra mañana Por aquí tenemos la información Y obviamente Al entrar a este PvP mañana Pues obviamente También tendremos Esa Sakura En la tienda Que esto Al hecho de salir Sakura Ayer estuvimos mencionando Estuve mencionando un poco En el vídeo Lo que creo que podría ocurrir Y que Estaba la opción De ese 7 estrellas O ese 6 estrellas Que fuese El equipo 7 Como tal Yo lo descarto Yo a día de hoy Lo descarto Y cogen más fuerza Otro tipo de teorías Lo que está claro Es que va a salir Un Naruto y un Sasuke No sabemos si van a salir juntos No sabemos nada Pero va a salir Un Naruto y un Sasuke Dado que la Sakura Está en la tienda Y descarto prácticamente El equipo 7 Debido a que eso Que la Sakura Está en la tienda No por nada más Podría ser un triple punto muerto Pero Y ya está O sea Sin más Es posible que sea El triple punto muerto Pero punto Ya está No va a ser un equipo 7 A mi parecer También coge fuerza La teoría De que salga Un Naruto con un Minato Y un Itachi con un Sasuke Con un Sasuke Que eso sería precioso Para mi sería La mejor opción De todas las posibles Las que veo factibles Ahora mismo Así que ya veremos Sería muy bonito la verdad Pero bueno Compraremos esta Sakura Y entrará de nuevo Ese PVP Ese evento PVP Que esperemos De nuevo Venga con esas condiciones De pelea De que no se puedan repetir Personajes Por favor Así que Creo que no hay nada más Que mencionar Más No No tenemos nada más Las M6 Vamos a hablar un poquito De los banners Recordad Los banners van a durar Hasta el día 3 De septiembre Creo que era O el 9 de septiembre Ahora mismo no me acuerdo Vamos a echarle un ojo Y obviamente Vamos a tirar Ese single gratuito Ese día 14 Que sabéis Que el objetivo Ahora mismo De este single Es el Madara Ya me salió Ya me salió Minato Fue maravilloso Quiero a Madara O cualquier otra carta Que no tenga Yo sería bastante feliz Con muchas otras cartas Pero bueno Como veis Los banners van a durar Hasta el día 3 De noviembre El banner de septiembre Perdón El banner de ticket Durará hasta el día 10 Entendemos que van a entrar También nuevas misiones Limitadas Para poder seguir Farmeando tickets Aparte que recordad Con el evento de Jiraya Aún podemos seguir Farmeando tickets Y lo que sí que desaparecerá Va a ser este banner De Minato Que ya os dije Que tirar es una tontería Pero bueno Es lo que hay No sé por qué lo metieron Bueno sí Para meter el limit rate Pero veo una tontería Que metan ese banner Teniendo en cuenta Que están los banners tochos Para qué tirar ese banner De Minato Ya lo dije Si está este banner De Kakashi Pero bueno Es lo que hay En fin No me enrollo más Quiero tirar este single Quiero saber qué va a ocurrir Sabemos que sí o sí Va a salir un doradito Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Vamos allá Sabemos que la animación Da igual Sí o sí Sí o sí Va a ser doradito Pero la pregunta es La duda es ¿Qué doradito? Porque ayer Me salió un doradito En el single de tickets Y no fue Hashirama No fue Hashirama No fue Uf Ya estoy tenso Bueno Voy a prepararme Voy a prepararme Madra Madra Brave Por favor Madra Brave Una carta nueva También me da igual Un dupe de Tsunade Tampoco me vendría mal Dupes de Tsunade Me vendría No me vendría nada mal Pero tampoco quiero dupes Quiero cartas nuevas Quiero coleccionismo Quiero tener Dame algo nuevo Vamos Creo que lo tengo incluso full dupes ya No Si sale ese mensaje Creo que no lo tienes full dupes Pero bueno Es una carta totalmente inútil Por desgracia El único dorado El dorado que me ha salido Pues es mediocre Para que mentir Es una carta bastante mediocre En su día era buena Y tampoco la gran cosa Ni siquiera 80 de suerte Para este narutín Bien Pepe pero que hace Guardatelo Total Subir la suerte No sirve de nada Me da igual Si esta carta No va a usar nadie Así al si algún día Lo tengo ultimate Le hago limit break Y tengo un meme Y ya está Pero bueno Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Sin más Tengo muchas ganas De ver que es lo que va a salir mañana Os repito que voy a hacer directos Si o si en Twitch Así que Dejad un follow ahí En la descripción En la descripción Perdón Si tenéis el enlace En la descripción Y me gustaría hablar Sobre el tema Twitch Y demás Porque hay gente que se queja Cosa que no entiendo La verdad Sé que mucha gente me dice Que hace No le des importancia A las personas que se quejen Simplemente Da la importancia A la gente que Apoya tu contenido Y que se pasa por los directos Etcétera Y todo lo demás Pero hay cosas que me molestan mucho Gente Muchísimo Pero muchísimo O sea No os hacéis A la idea De cuánto me molesta Que algunas personas Se quejen De que haga directos Solo en Twitch Y cosas por el estilo O sea Tenía un vídeo grabado Al respecto Y lo borré Pero yo creo que lo voy a acabar Volviendo a grabar Porque hay cosas que no me gusta Que diga la gente Al fin y al cabo Las seguirá diciendo Porque Hay gente que tiene la cabeza dura Y ya está Pero vamos No sé No sé Me quejaré A mí me encanta quejarme Ya lo sabéis Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos En el directo de mañana Tengo un montón de ganas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!